Se realizó la jornada de audición, hipoacusa y rehabilitación en niños con implante coclear. La actividad fue organizada por el proyecto de investigación de sistemas móviles multiplataforma con realidad aumentada de las facultades de exactas de ciencias médicas y el Ministerio de Salud de la provincia. La actividad convocó a estudiantes y docentes de carreras afines en la temática y a educadores y profesionales de instituciones, donde asisten niños y niñas con dificultades en la audición. La UNCE promueve acciones de cooperación en educación, cultura e investigación con la ciudad de Pinto. La comunidad podrá intercambiar acciones con la universidad y recibir la oferta de carreras y capacitaciones. Interactuando así entre la universidad y municipio yo creo que vamos a lograr un avance importante hacia la población nuestra de Pinto. Son cosas que no se han dado nunca en nuestro pueblo y hoy gracias a Dios de esa forma podemos avanzar en lo que es la cultura, que de allá de nuestro pueblo vienen hacia la ciudad capital a recibir los días especiales, que son los días sábados, se trasladan hacia la universidad, costeándose su pasaje y todo. Nosotros hoy vamos a poder decirle allá no viajen más a Santiago porque en Pinto vamos a tener lo mismo. La UNCE fue sede de las Jornadas para la Planificación de la Educación Superior. Este encuentro reunió a autoridades y profesionales de las universidades de la región NOA para articular acciones. Intervienen instituciones de nivel superior, representantes de los estados provinciales y sectores productivos. Hoy justamente vamos a hablar de cuestiones que hacen a la pertinencia, o sea, pertinente es algo que tiene que ver con el lugar donde estás. ¿Qué enseñan, qué investigan las universidades que sea relativo a lo que aquí se necesita? Estos consejos de planificación regional lo que hacen es un poco poner en valor lo que hace cada universidad en lo individual, pero rápidamente empezar a ver cómo se puede trabajar en conjunto aquellos problemas que son tanto de Santiago del Estero, pero como así son de Catamarca, son de Jujuy, son de Salta. El hecho de tenerlos todos juntos, poner estos temas sobre la mesa es muy importante. La ciencia y la tecnología es el futuro, y que es un futuro que no podemos eludir porque está acá allá. Y esto tiene dos facetas, que es apoyar y sostener un sistema científico tecnológico que existe, que ya es maduro como sistema, en el cual hay que invertir a largo plazo, y en eso hay que ser consistente. Y el otro tema es que hay que formar los recursos humanos para esta economía del conocimiento, que estaría de la universidad, pero estaría de todo el sistema educativo. Se formalizó el vínculo de la UNCE con la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Santiago del Estero, mediante la firma de un convenio. Este vínculo ampliará las posibilidades de prácticas profesionales y pasantías rentadas para estudiantes de ingenierías y de ciencias sociales. En estos próximos cuatro años que tiene la duración, sea un logro en general, sobre todo para los alumnos que están próximos a recibirse y que puedan insertarse en el plano laboral que hace a la construcción. Más de una vez hemos hecho prácticas, visitas, hemos recibido asesoramiento de los ingenieros de la Cámara, así que estamos poniendo en papel una situación que se ha dado durante muchos años. De hecho, nuestra universidad veo que es algo así como el apoyo de las mismas empresas de la Cámara de la Construcción en cuanto a que sus egresados básicamente trabajan en las empresas del medio. La gestión, no solamente de una institución como la Cámara, sino como de las empresas, empresas requieren la interdisciplinaridad hoy en día. Por lo tanto, toda la universidad a través de sus disciplinas puede prestar esa colaboración. Promoviendo la integración territorial, la oferta académica de la UNCE llega a la ciudad de Selva. La autoridad del municipio rubricó un convenio con la universidad propiciando una gestión educativa federal en la provincia. Es una ambición de Selva de hace muchísimos años. Hubo un proyecto 13, 14 años atrás que era de hacer un polo de desarrollo tecnológico en Selva. Y el tema de la universidad siempre fue un deseo, una ambición, porque a los jóvenes les estamos facilitando el acceso a la educación superior que en nuestra época no era así. O sea que para nosotros, que somos grandes, poder ofrecerle esto a nuestros jóvenes en nuestro pueblo, es demasiado gratificante y para agradecer al gobierno de esta universidad. Gracias por ver el video.